El mismo movimiento de cadera pero muy rápido, como si la bula bula estuviera dando vueltas muy rápido, manos abiertas y cerramos ahora las piernas, pegamos un brinco, otro brinco y otro brinco, facilito, música maestro ¡Pum! Eso es, venamos! ¡Aguanta la gana, paga! ¡Agaya, su lado! ¡Pap, no va! 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 ¡Gracias! ¡Pam! 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 ¡Hasta aquí!